La Semana Santa Animamos a los madrileños y a todos los que nos visiten estos días a vivir la Semana Santa en la capital de España. La Semana Santa es una ocasión magnífica para conocer todo lo bueno que Madrid puede ofreceros. Queremos agradecer a las hermandades y a las cofradías madrileñas el esfuerzo que hacen a lo largo de todo el año, que nos va a permitir volver a emocionarnos con sus pasos y con el fervor popular que despierta en las calles de la ciudad. Porque las procesiones, además de su mensaje cristiano, tienen un componente artístico y cultural que admira tanto a creyentes como a no creyentes. Os invitamos a vivir la mejor Semana Santa por las calles de Madrid. Y para los que no estéis, podéis seguirnos a través de nuestras redes con el hashtag ConLaSemanaSanta.